Hola, les habla Karina de Moda a Crochet en este vídeo voy a enseñar cómo realizar una bolsa, porta cuadernos o también puede ser para la tablet o bocetos la voy a realizar con lanas knit trade y el diseño es de Marie Segares para tejerla vamos a necesitar 100 gramos de esta bellísima lana de knit trade por supuesto y está compuesta por 40% merino, 40% altiplano peruano y 20% nylon la vamos a acompañar con una aguja de acero número 30 cm, 1 botón, 2 marcadores de puntos y 1 aguja lanera si ustedes desean adquirir esta lana de knit trade en la descripción voy a dejar el enlace donde ustedes pueden obtener un 20% de descuento si nombran moda 20 pueden adquirir esta u otras lanas para hacer otros proyectos se empieza por esta parte frontal yo aquí tengo un adelanto en otro color para ello vamos a montar 61 puntos 1, 2, 3, 60, 61 ahora vamos a saltar la primera cadena y en la segunda vamos a tejer 1 punto bajo y luego en cada una de las siguientes cadenas vamos a tejer 1 punto bajo en cada una de ellas la base de esta bolsa es toda en punto bajo en total deben quedar en esta primera hilera y siempre 60 puntos nos deben quedar aproximadamente 26 centímetros y medio de ancho al llegar al final giramos y siempre al iniciar cada hilera vamos a empezarla con 1 cadena y luego en cada punto bajo tejemos 1 punto bajo giramos el tejido y la tercera hilera la vamos a comenzar también con 1 cadena y ahora vamos a tejer a partir de aquí 40 puntos o sea 1 punto bajo en los siguientes 40 puntos bueno aquí ya están tejidos los 40 puntos y en esta parte lo que vamos a tejer son las hileras o las columnas mejor dicho de estos ochitos aquí en este borde deben quedar 8 puntos y entre columna y columna 4 puntos para ello si ustedes prefieren pueden usar los marcadores como para guiarse donde deben poner los marcadores? contando desde aquí por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí colocan un marcador y el próximo lo pueden llegar a colocar contando 1, 2, 3, 4 que serían la columna de los 8 o también lo pueden colocar aquí contando desde aquí 1, 2, 3, 4 vamos a tejer o empezar a tejer lo que sería esta trenza u 8 se teje en punto alto y en relieve lo que vamos a hacer es saltar los 2 primeros puntos y ya en el tercero vamos a envolver así por delante y tejemos 1 punto alto en relieve y en el siguiente punto también lo envolvemos y tejemos el punto alto en relieve ahora vamos a retomar a estos 2 puntos que habíamos saltado vamos a tejer o envolver en el primero lo envolvemos y tejemos el punto alto y ahora el segundo esta sería la parte más difícil por eso el nivel de esta bolsa es intermedio ahora sí podemos tejer los 4 puntos restantes 4 puntos bajos o sea 1 punto bajo en cada 1 de los siguientes 4 puntos y ahora vamos a repetir el 8 que es igual vamos a saltar los 2 siguientes puntos y en los siguientes envolvemos y tejemos 1 punto alto en relieve 1 y en el siguiente tejemos el segundo y ahora tejemos los 2 puntos que habíamos saltado tejemos el primero envolviendo y el segundo y por último vamos a tejer los 8 puntos bajos que nos quedan aquí giramos y la cuarta hilera se teje con 1 cadena y ahora en estos 8 puntos bajos tejemos siempre 8 puntos bajos o sea 1 en cada punto ahora vamos a tejer 4 puntos en relieve por atrás o sea vamos a girar un poquito para guiarnos y vamos a tejer tomando los puntos en relieve 9 así de esta manera 1 y ahora el segundo que es bastante visible y el tercero o sea no vamos a saltar vamos a tejer los 4 puntos así seguiditos el tercero están aquí a la vista por lo tanto podemos introducir la aguja y envolverlos así de esta manera que sería más fácil así despacito con paciencia y flojito y aquí tenemos el cuarto y ahora tejemos los 4 puntos bajos dividiendo esta columna 1, 2, 3 y 4 y ahora volvemos a repetir lo mismo vamos a tejer 4 puntos en relieve por detrás se introduce la aguja así envolviendo el punto en el primer punto ahora en el segundo el segundo y el tercero está aquí de este lado por lo tanto podemos introducir la aguja así y envolverlo de esta manera y el cuarto exactamente igual envolviendo y ahora tenemos que tejer los 40 puntos bajos o sea 1 punto en cada uno de ellos al llegar al final giramos el tejido tejemos 1 cadena y 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 40 puntos una vez tejidos todos estos 40 puntos vamos a tejer estos 4 puntos en relieve por delante o sea esta hilera es fácil porque se envuelven los 4 así sin saltar y por delante es la hilera más fácil digamos tejemos los 4 puntos y luego repetimos lo mismo tejiendo en estos 4 puntos altos en relieve 4 puntos altos en relieve por delante cuando terminamos la quinta hilera giramos la empezamos a esta sexta con 1 cadena y tejemos en estos primeros 8 puntos 1 punto bajo en cada uno de ellos y en los siguientes 4 puntos en relieve vamos a tejer 4 puntos en relieve por detrás o sea envolviendo así porque la trama debe quedar toda de un solo lado o sea este sería el lado revés y esta parte visible la parte frontal vamos por el tercero aquí están todos visibles en esta parte de atrás así que es un poquito más fácil y luego vamos a seguir tejiendo los 4 puntos y los 4 puntos en relieve y los 40 puntos bajos la séptima hilera la iniciamos con 1 cadena y 1 punto bajo en cada uno de los primeros 40 puntos luego de los 40 puntos bajos vamos a repetir la tercera hilera vamos a saltar los 2 primeros puntos y envolvemos el tercero y tejemos 1 punto alto en relieve así por delante y ahora tejemos los 2 puntos que habíamos saltado el primero y ahora el segundo tejemos los 4 puntos bajos 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir saltamos los 2 primeros puntos altos en relieve y en el tercero si tejemos el punto alto en relieve por delante ahora el segundo y luego vamos a tejemos el tercero envolviendo el primero o sea el primero que habíamos saltado y luego vamos a tejer el tercero envolviendo el primero o sea el primero que habíamos saltado para formar el ocho o la trenza y finalmente tejemos los 8 puntos finales y ya va formando color el dibujo del 8 giramos el tejido y la octava hilera se teje como la cuarta 1 cadena, 1 punto bajo en los primeros 8 puntos y ahora 4 puntos altos en relieve por detrás o sea giramos así como para ver los puntos y tejemos el primero pueden practicar este punto con una lanita más gruesa y luego si ya pueden utilizar una lana más fina si no están muy prácticas bueno y el tercero está visible aquí de este lado así que envolvemos así metemos la aguja y envolvemos el punto y por último el cuarto bueno y así vamos a ir tejiendo luego tejemos los 4 puntos bajos y nuevamente los 4 puntos altos en relieve por detrás es repetir la cuarta hilera la novena hilera se teje como la quinta tejemos 1 cadena, 1 punto bajo en los siguientes 40 puntos y luego envolvemos los 4 puntos altos en relieve tejiendo 1 punto alto en relieve por delante después los 4 puntos bajos nuevamente 4 puntos altos en relieve por delante y finalmente los 8 puntos bajos vamos a seguir tejiendo de esta manera repitiendo siempre desde la sexta a la novena hilera y hasta llegar a un alto de 14 centímetros cuando lleguemos a los 14 centímetros de alto total vamos a tejer 1 cadena final y cortar la hebra y rematar el tejido para la parte trasera vamos a montar 61 puntos y vamos a tejer en punto bajo toda la parte trasera o sea sin estas columnas y siempre nos deben quedar como en esta parte 60 puntos y también 14 centímetros de alto bueno, aquí ya llegué a los 14 centímetros de alto y ahora debo realizar la solapa aquí está en otro color y así quedaría la solapa en forma oblicua a continuación voy a enseñar cómo realizarla sin cortar la hebra vamos a girar y vamos a realizar la solapa desde aquí tejemos 1 cadena y ahora en los siguientes 40 puntos vamos a tejer 1 punto bajo en cada uno de ellos vamos a contar en total 40 puntos bajos una vez tejidos los 40 puntos vamos a girar y vamos a saltar el primer punto bajo que sería este y en el segundo vamos a tejer 1 punto raso bajo y ahora en los siguientes 38 puntos tejemos 1 punto bajo en cada uno de ellos giramos el tejido tejemos 1 cadena y en la tercera hilera vamos a tejer 1 punto bajo en los siguientes 36 puntos o sea en cada hilera vamos a disminuir 2 puntos o sea en cada hilera vamos a disminuir 2 puntos y al llegar al final giramos así como estamos y vamos a saltar el primer punto bajo y en el segundo tejemos 1 punto raso y en los siguientes 34 puntos tejemos 1 punto bajo en cada uno de ellos así vamos a tejer hasta que nos queden 4 puntos bajos y esto debe coincidir en la décima novena hilera bueno aquí tenemos los 4 puntos y esto queda así en forma oblicua y a partir de aquí vamos a tejer en toda esta parte oblicua hasta aquí de la siguiente manera aquí vamos a tejer 1 punto picot que lo pueden realizar de 3 o 4 cadenas yo voy a tejer 3 cadenas y luego saben que tienen que introducir la aguja en el punto bajo y tejer 1 punto raso para formar el picot y aquí pueden tejer 3 o 2 puntos bajos yo voy tejiendo 2, 3, yo voy a tejer 3 puntos bajos para que no quede tan juntito y otro picot eso ustedes pueden tejer la distancia que deseen y nuevamente tejemos 3 puntos bajos y 1 pico así vamos a tejer en toda esta parte bueno aquí está la solapa ya tejido con el punto picot todo en el bordecito y ahora vamos a tejer en estos 20 puntos 14 puntos bajos o sea vamos a tejer 14 puntos bajos en los siguientes puntos nos quedan 6 puntos ahora vamos a tejer 4 cadenas 1, 2, 3, 4, saltamos 4 puntos y en los últimos 2 tejemos 1 punto bajo en cada uno de ellos esto es para realizar el ojal giramos tejemos 1 cadena y 1 punto bajo en estos 2 primeros puntos 1, 2 y aquí en este arco de 4 cadenas y aquí en este arco de 4 cadenas retomamos y tejemos los 4 puntos bajos que habíamos saltado y en los restantes 14 puntos tejemos 1 punto bajo en cada uno de ellos y luego vamos a tejemos 1 punto bajo en cada uno de ellos y luego vamos a tejer 1 punto raso así por atrás tomamos 1 puntito de aquí o sea en este caso atrás del picot puede ser tejemos 1 punto raso, 1 cadena y vamos a cortar la hebra y rematar el tejido bueno ya tenemos la parte trasera y la parte frontal las vamos a enfrentar o sea revés con revés y vamos unir los laterales y la parte inferior con punto bajo todo alrededor vamos a tejer 1 hilera en punto bajo vamos a tomar la parte frontal bien en el borde y en la parte trasera también en las 2 esquinas tomamos la hebra la sacamos por aquí tejemos 1 cadena y en este mismo lugar vamos a tejer el primer punto bajo esta hebra va a quedar así en el medio y con el tejido la vamos a esconder y si no la pueden esconder así también entre las 2 tapas y vamos a ir tejiendo tomando siempre ambas partes 1, 2, 3 y tejiendo en punto bajo en cada esquina vamos a tejer 3 puntos en el mismo lugar 1, 2, 3 y luego seguimos tejiendo en esta ocasión la parte inferior esto es para que no tire aquí en la esquina y no se doble al llegar al final vamos a tejer 1 cadena y cortamos la hebra para rematar el tejido ahora debemos coser el botón con la misma lana vamos a enhebrar en una aguja lanera y vamos a empezar a coser el botón y así queda finalizado este proyecto es una bolsa porta cuaderno o porta bocetos por ejemplo para los artistas yo por ejemplo voy a guardar estas fichas para apuntes entran perfectamente y ahí voy a anotar mis diseños, mis ideas o también puede ser la lista cuando vaya a comprar lanas o accesorios esto para que no se enrolle pueden humedecer el trabajo y luego plancharlo con temperatura muy bajita con un lienzo arriba si te ha gustado este vídeo pulgar para arriba y no te olvides de algo muy importante suscribirte al canal de moda a crochet y luego activar la campanita de esa manera recibirás las novedades cuando suba un nuevo tutorial nos vemos muy pronto en algún nuevo proyecto por supuesto tejido a crochet mucha gente mucha gente muchas gracias todos vemos en ti 16